En 10 días, 12 días, vendimos la cantidad de estanques que teníamos, estimados, pensábamos 100 y superamos los 100. ¿Cuántos me habías dicho? Un poquito más de 110, 112 creo que son, 112. Con todo, Manuebra San Juanina, con todo... Sí, todos los emprendedores que van son todos emprendedores con producción propia. Ese es nuestro caballito de batalla, como se dice, que la gente va y tenemos unas señoras con telar que tejen unas cosas preciosas, con tejidos, cerámica. Acá en San Juan, las chicas que trabajan en cerámico, las cosas muy bonitas. Como te digo, vitro, lo que busques vas a encontrar el domingo, de todo. Bueno, ahí está, entonces, para todos los interesados, ahí del otro lado, para que vayan este domingo. Bueno, Norma, y bueno, ahora entonces ya es la última del año. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué proyectan para el año que viene? ¿Ya tienen algo...? Sí, bueno, las fechas nosotros ya más o menos arrancamos por abril. Todavía, bueno, no tenemos definidos los espacios, los lugares, pero bueno, en marzo, abril empezamos ya más o menos a ver. Pero nosotros no somos de hacer, ¿cómo te puedo explicar? Feria todos los meses, todos los meses. No, tenemos ya como nuestra fecha. Abril, la edición de invierno, Día de la Madre y, bueno, después la navideña. Bueno, este año ha sido raro porque, como te digo, surgió esto de la cuyanía. ¿Se han sumado alguno? Sí, se ha sumado lo de la cuyanía, que para nosotros fue un desafío súper importante participar. Fue algo muy lindo, una experiencia muy linda. Surgió esa de noviembre, pero si no, nosotros en noviembre no hacemos ferias. Hacemos las fechas que tenemos, los meses que ya tenemos más o menos marcados que hacemos. Como ya tiene estipulado. Sí, sí, salgo, como te digo, algo que aparezca, pero si no, no, no. O sea, para que cada edición tenga su debida preparación. Sí, 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 no, no, no. Trabajamos, como te digo, ahora ha sido algo excepcional, octubre, noviembre y diciembre, pero si no, no, no. Trabajamos, nos gusta trabajar más tranquilas y relajadas. Bueno, muy bien, Norma. Bueno, si querés, hagamos la invitación nuevamente. Bueno, ahí estamos viendo el flyer también ahí, ha estado pasando en el transcurso de la entrevista. Pero bueno, reiterar la invitación para todos nuestros televidentes y oyentes que quieran ir este fin de semana a esta nueva edición. Bueno, es este domingo, 3 de diciembre, en los Jardines del Auditorio, de 18 a 23 horas, de entrada libre y gratuita. Eso. De entrada libre, ahí está. Perfecto, ahí está, ¿eh? Está el flyer entonces, muy lindo, ¿eh? Ahí ya con toda la parte, todo navideño, ya la parte final del año. Sí, bueno, déjame también agradecer a toda la gente, al director del auditorio, al personal del auditorio que siempre nos hacen el aguante, al Ministerio de Turismo y Cultura por el aporte del espacio. Muy agradecida, la verdad. Sí, hermoso, y se trabaja súper, súper cómoda. Re bien. Muy bien. Bueno, gracias, Norma. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, los esperamos. Invitación, ¿eh? Muchos éxitos, que salga todo lindo el domingo. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, estaba, Norma Lara contándonos un poquito lo que es esta edición de Locas por las Ferias, edición Navidad, ya la última de este gran 2023 movidito que han tenido acá las chicas. 10.42, vuelvo al otro sector del estudio con mi compañera que tiene más cositas para contarles. Bueno, Fanti, muchísimas gracias.